Música Hey perdedor, te doy mi algodón de ahíude por tu manzana caramelizada Es una broma ¿verdad? kio en que momento quevez thouque sea una broma y encima están buenísimas No es que sea mala fotita, es que a eso no le queda nada en cambio al mío solo le ha dado un muerte a E 지금 Qué pasejito Ese ni guato no me quiere también mi algodón de ayutar por su manzana taramelizada. ¿Qué le has hecho a mi bebé? Pues la verdad, es que no sé. Mira listillo, no juegues conmigo de esa manera, porque me voy a enojar y me conocerás bien. Bueno vale, quiere que yo le dé mi manzana por su algodón, pero le dije que no, porque no le conviene, y no lo entiende. Eso es verdad bebé de mamá. Yo quiero su manzana taramelizada. Cámbiase lo que le da igual. Estáis seguros de vuestra decisión, que luego no se lo cambio de nuevo. No seas perro y dáselo de una vez. Vale, pero que me lo dé el primero. Toma, y creo que me tengo que ir, adiós. Vení para acá.